Este viernes inicia el Campeonato Centroamericano de Esgrima y donde más de 200 atletas buscarán los máximos honores en este evento internacional que se realizará en el Polideportivo del Parque Eric Barrondo en la zona 7 de esta capital. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala serán los países participantes. La delegación guatemalteca está compuesta por 78 seleccionados. El Salvador lo hará con 40, Nicaragua 35, Panamá y Costa Rica con 20 cada uno y Honduras 15. Hoy darán inicio en la categoría infantil en las edades 10 a 11 años. Mañana la infantil B, 12 a 14 años. El domingo será el turno de cadetes, mientras el lunes y martes las categorías juveniles y cierran el evento el miércoles con la categoría juvenil por equipos.